La policía local sigue, digamos, los trabajos en el interior de esta discoteca. Pedro. Aquí continúan los trabajos, Antonio, en esta zona de Atalayas, en esta zona de ocio murciana, pero estamos todos los compañeros perplejos e impactados con esas declaraciones del teniente alcalde a las que hacía referencia con nuestro compañero Bastida, ya que las macro discotecas, Fonda y también Teatre no tenían licencia. Se había decretado su cese de actividad, como decía, desde el 2022. Todos nos preguntamos cómo es posible, lo que estáis diciendo en esa mesa, que nadie se hubiese dado cuenta. También recordar que la portavoz de Teatre la hemos tenido todos los compañeros durante la jornada de ayer y gran parte de esta mañana, María Dolores Avellán, y ella en ningún momento ha negado que no tuviesen licencia. Estamos intentando contactar con ella de nuevo, pero de momento su respuesta está siendo el silencio, Antonio. Bueno, es tremendo.